La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por Secundarias Técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Hola, qué tal, muy buenos días. Qué tal esta serie Rostros del Planeta, sabemos que es de su agrado y nos gusta, ahora sí que nos gusta darles gusto, qué bueno que estén con nosotros aquí en DGSTV, muy temprano como todas las mañanas, vamos a comenzar nuestra transmisión en vivo con un regalo para todos ustedes. Tenemos aquí con nosotros a Jorge Cortés Cabrales, él es alumno del segundo grado de la Escuela Secundaria Técnica número 54 y bueno pues, como todos nuestros alumnos, tiene un talento muy especial, él declama, ha participado en concursos y eventos internos de declamación de su escuela y hoy nos viene a demostrar por qué él participa en estos eventos. ¿Cómo estás Jorge? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes hoy en DGSTV? Estoy bien. Bien, dinos un poquito antes de que nos muestres lo que es tu talento, cómo es que te interesas por la declamación, esto desde que eras pequeño o apenas, cómo fue. En sexto de primaria, la maestra, teníamos que ir a concursar pero en poesía coral a concursar sobre un poema de Benito Juárez y desde ahí empecé a declamar y en primaria de secundaria el profesor Lucio, mi profesor Lucio de asignatura estatal, me seleccionó para decir un poema el día del maestro, de cinco hojas. ¿Cinco hojas no es muy largo? Sí, sí estaba largo pero sí me lo pude aprender y lo dije el día del maestro y a mi escuela fueron antes de salir del ciclo escolar, fueron unos directores a la escuela y también les dije esa poesía. ¿Y qué tal, qué impacto causan al público? Pues sí, a algunos les dio sentimiento y lloraron algunos directores. Oye, eso es padre, ¿no? Que cuando tú declamas algo, provoques esas emociones en el público, ¿tú cómo te sientes? Sí, yo me sentí bien al decir el poema porque no me equivoqué nada y me sentí a gusto decir eso. ¿Te gusta la poesía, leer poesía aunque no declames? ¿Qué tipo de poesía, qué autores te gustan? Bueno, pues me gustó la poesía de Abraham Rivera Sandoval, maestrito de Pueblo, es la que me... Esa, ¿te gustó? ¿Has leído algo más? La de… ¿qué voy a decir? Soy de piedra de Huitla Watzimborska. ¿Y este autor, de dónde es? De Polonia. ¿Polonia? ¿Cómo es que conoces a un autor tan lejano a nosotros? Porque cuando me dieron la poesía me dieron información sobre el autor de… O sea, tenía que decir, era Huitla Watzimborska, de origen polaco. ¿Qué te gustó de este poema? ¿Qué me gustó? Pues la reflexión que es que el Señor le está pidiendo a la piedra entrar, pero la piedra no se lo permite, no porque ella no quiera, sino porque no tiene puerta la piedra. Entonces el Señor, la persona todo el poema le está diciendo déjame entrar, le está rogando y la piedra le dice que no, que no insista y al final le dice déjame entrar y le dice la piedra, no tengo puerta. ¿Cómo podremos nosotros entender este poema? Porque si nosotros lo viéramos así como de una forma muy racional, sabemos que las piedras no hablan y que las piedras no tienen puertas, pero en el sentido poético, ¿cuál es la reflexión que te produce? La reflexión, pues el querer a alguien, ¿no? ¿Quién tuvo? Claro, ¿cómo podrías tú interpretar una piedra, cómo la podrías comparar con una persona, cómo sería esta persona? Pues en el sentido poético, la piedra se pone exigente hacia la persona y el Señor le ruega a la piedra y por eso ahí se nota la diferencia, que la piedra, como dicen en el poema, soy de piedra y la persona le está rogando para que pueda entrar a ella. Pues, ¿qué les parece queridos televidentes si escuchamos a Jorge con este poema que realmente es muy profundo, seguramente les va a gustar y bueno, después continuamos platicando sobre esta reflexión. Adelante Jorge. Gracias. Conversación con una piedra Llamo a la puerta de una piedra Soy yo Déjame entrar Quiero penetrar en tu interior Echar un vistazo Respirar Vete, dice la piedra Estoy herméticamente cerrada Incluso, echa añicos Serían añicos cerrados Incluso, echa polvo Sería polvo cerrado Llamo a la puerta de una piedra Soy yo Déjame entrar Vengo por mera curiosidad Solo la vida permite satisfacerlo Quisiera pasearme por tu palacio Y luego visitar una hoja y una gota de agua No me queda mucho tiempo Mi mortalidad Mi mortalidad debería ablandarte Soy de piedra Dice la piedra Imposible Perdurar mi seriedad Vete No tengo músculos risorios Llamo a la puerta de una piedra Soy yo Déjame entrar Me han dicho que encierra salas enormes y vacías Nunca vistas y bellas en vano Mudas Donde nunca han retumbado los pasos de nadie Confiésalo Y tú misma lo sabías Salas enormes y vacías Dice la piedra Pero no hay espacio disponible Bellas, quizá Pero no por el gusto de tus limitados sentidos Puedes verme Pero nunca acatarme Mi superficie te da la cara Pero mi interior Te vuelve el espalda Llamo a la puerta de una piedra Soy yo Déjame entrar En ti no busco refugio para la eternidad No soy desdichado Ni carezco de techo Mi mundo merece el regreso Quiero entrar y salir con las manos vacías La prueba de haber estado en ti Se limitará a mis palabras en las que nadie creerá No entrarás Dice la piedra Te falta el sentido de la participación Y no existe otro sentido que pueda sustituirlo Incluso la vista omnividente Te resultará inútil si eres incapaz de participar No entrarás Ese sentido en ti es solo deseo Mero intento Vaga fantasía Llamo a la puerta de una piedra Soy yo Déjame entrar No puedes pagar mis hilos para poder entrar en tus paredes Si no creces mis palabras Dice la piedra Acude a la hoja Que te dirá lo mismo que yo O a la gota de agua Que te dirá lo mismo que la hoja Pregúntale también A un cabello de tu cabeza Estoy a punto de reír a carcajadas De reír Como mi naturaleza Me impide reír Llamo a la puerta de una piedra Soy yo Déjame entrar No tengo puerta Dice la piedra Uislagua Zimborska ¿Qué tal? Un aplauso muy fuerte para Jorge Que nos acaba de deleitar y de motivar con este poema que se llama Conversación con una piedra de Wislagua Zimborska A mí me llama mucho la atención Jorge Esta parte de tu poema En donde dice que por dentro la piedra tiene sal Es un lugar muy bello Pero que no hay espacio ¿Tú por qué crees que el autor diga esto? Precisamente por lo que dice en el final De que no tiene puerta O sea, a lo mejor la piedra Quiere que la persona conozca su palacio Sus alas enormes Pero a lo mejor a la piedra le da tristeza Y le da enojo decir que no Porque no tiene una puerta Para que la persona pueda entrar a conocer Las bellezas que tiene por dentro ¿Qué significa que una piedra no tenga puerta O una persona no tenga puerta? Que a lo mejor no tiene Sentimientos Que se cierra tanto Esos sentimientos Que no deja entrar a nadie más ¿Tú conoces a alguien así Que sea tan duro como piedra Que no deje entrar a nadie? Pues sí conozco a varias personas Que a lo mejor les pasa algo muy fuerte O por muy mínimo que sea Pero no suelta ni una lágrima Precisamente porque a lo mejor Sus sentimientos son muy difíciles De expresarlos Claro Y este poema se refiere a estas personas Que son difíciles de entender Porque se cierran tanto a los sentimientos Muy bien Jorge ¿Tú qué sientes cuando estás en el escenario? Pues sí Siento nervios Pero a la vez emoción Y ya que terminé Me siento orgullosa de mí mismo De haber participado Porque pues creo que No todas las personas Tienen esa habilidad De pararse frente a mucha gente Para hacer esto Claro y bueno Yo creo que vas a hacer grandes cosas Jorge ¿Te piensas dedicar un poco más A la declamación? Pues sí me gustaría Participar en más concursos ¿Y qué te dicen en tu casa? Me felicitan mucho mis papás Porque pues no me conocían Esa habilidad que yo tenía Hasta que pues empecé yo A ensayar, a practicar En sexto dices ¿verdad? En sexto 98, 38, 78, 100, 22, 26, 72, 60, 68, 118, 96, 103 y 108 ¿Qué tal? Todo el público que te está viendo Y entre ellos pues maestros y alumnos Que nos acompañan Dice la 98 La poesía Otra forma de demostrar habilidades De nuestros alumnos Te felicitan La 56 dice Muchas felicidades Por la facilidad que tiene a la poesía La 68 te felicita También la 3 Felicidades Y transmiten ¿Transmites tú estos sentimientos? ¿Es muy difícil? ¿A ti es muy difícil Transmitir lo que dice la poesía A tu público? Pues al principio Sí se me dificulta Bueno cuando la practicaba Se me dificultaba mucho sentir la poesía Porque a mí como se me facilita decirla Es como despacio Como irla sintiendo Para que así Como me dice una maestra de poesía Las palabras van a salir casi solas Si tú estás sintiendo el poema Claro Eso es muy importante A veces leemos la poesía ¿No crees? Y no la sentimos La leemos como si fuera una carta Y eso que tú nos dices Es bien importante Tomarnos nuestro tiempo Para sentir Sentir el Este género literario Dice la 78 Felicidades Lo haces muy bien Y la 60 Es muy importante Que se desenvuelvan Para que en la vida No les cueste trabajo Tomar decisiones ¿Tú qué opinas? Sí Es importante Expresarte ¿No? Como dices Desarrollar tus habilidades Que tienes por dentro Y expresarlas al público ¿Y tú te sientes diferente Después de haber participado En un escenario? Diferente Pues más que nada Me siento orgulloso Como le decía De mí mismo De haber participado ¿Y sientes que te atreves A más cosas? Sí Y es que déjame decirte Que un público No es fácil Tampoco en las cámaras Si lo estás haciendo muy bien Me decías que tienes Otra poesía ¿Verdad? Para el 10 de mayo Nos autorizan Nos autorizan a que lo digamos Al aire ¿Sí? Muy bien Entonces ¿Qué te parece Si nos compartes También tu poesía? Vamos a arreglar Aquí unos Tú acomódate En tu espacio Vamos a poner el audio Para que se pueda captar Y el mensaje Lo que nos dice Y bueno Este poema Lo están preparando Para el 10 de mayo ¿Verdad? Y te vamos a tener aquí La exclusiva De presentarlo Con anticipación Para todos ustedes Televidentes Y bueno También aprovecho Para felicitar De antemano A todas las mamás El 10 de mayo No tendremos transmisión Porque ustedes Van a estar festejando Y van a estar en festivales Pero sí les enviamos Un gran abrazo Una felicitación Muy muy grande Y el reconocimiento Por todo lo que es Y significa ser madre Y bueno Madre de alumnos En la adolescencia Creo que es Doble el mérito Porque son los chicos Más complejos Más complicados Para entender Y educar Bien Pues ya están listos Nuestros audios Nuestra cámara Vamos a escuchar A Jorge Esa mujer Esa mujer Que noche a noche Me arrolló en sus brazos Que es dulzura Belleza y amor Que es poesía Paz y canción Que es gracia Y me tomó en sus manos Esa mujer Es la luz En la más negra noche Es un ángel Que cayó del cielo Es mi alma Mi amor Y mi anhelo Es la paz Que mis penas Conozco Esa mujer Es la más linda estrella Del firmamento Es la luna Con sonrisa de plata Es el consuelo Que mis penas Margen Es de amor Un eterno juramento Esa mujer Que con sus lágrimas Me hiere el alma Que con su amor Día a día Mendeleza A esta mujer Le dedico mis cantos Y eternos alardes Le regalo una rosa Sin razón Y entre los pétalos Lleva mi corazón Y yo la llamo con amor Mi querida madre Bravo Un aplauso para Jorge En estos días Siempre estamos Tratando de Llegar Hacer llegar Ese reconocimiento A todas las mamás Y nunca es suficiente Un poema Una flor Pero sobre todo Pues que los chicos Se porten Bien Y ese portarse bien Significa que vayan siendo Responsables Independientes Y cada vez Mejores personas ¿No es cierto Jorge? Sí ¿Qué sientes cuando le declamas A tu mamá? Pues más que nada Un agradecimiento ¿No? Pues como dice el poema Noche a noche Me tomó en sus brazos ¿No? Cuando era niña Y aquí está su mamá También Su mamá es su representante ¿Verdad? Lo acompaña Lo acompaña Es aquí con nosotros También en DGSTV Muy bien Jorge ¿Cuáles son tus planes En la declamación? Pues Superarme Más para que Pueda ser mejor De lo que ya Bueno de lo que ya Me he preparado Siempre hay que Hay que pensar Que siempre es mejor Superarse ¿Y en tu futuro ¿Qué piensas estudiar? Me gustaría estudiar Una carrera Como de Profesor ¿Quién es el maestro? Pues felicidades Nada más Que hay que aguantar mucho Muy bien Pues estamos terminando Este primer programa Aquí en DGSTV Si no tenemos Más comentarios Por ahí ¿Qué comentarios? Vamos a esperar Que lleguen por acá Nos están diciendo De la 108 Una felicitación De parte de toda La comunidad ¿Tienes ángel Jorge? Les caes bien Si es cierto Si lo tuvieran aquí Tan cerquita como yo Es un chico bien Este Y tiene carisma Y tiene mucha facilidad Y yo creo que Ha de ser también Medio no vieron ¿No señora? Un poquito ¿Verdad? Es muy sociable Nos dice su mamá Si, si tiene ángel Se nota Se está notando En toda nuestra comunidad La técnica 68 Que bello Bravo La 78 Aplausos La 53 Excelente talento Y la 3 Nos dice Es un chico muy centrado ¿Vieron que sí? Hemos tenido aquí Muchos chicos De muchas Muchas personalidades Y Jorge Es de estos Chicos Bien Este Muy maleables Desde el ensayo Desde la plática Desde todo Y las preguntas Creo que tienen Muchas facilidades Para hacer lo que tú quieras Gracias Jorge Por acompañarnos Gracias Y bueno Pues nosotros Estamos Pues dando Dando pie A los siguientes Programas Aquí en DGSTV Déjenme presumirles Que estará con nosotros Guillermo Argandoña Que seguramente Lo conocen más Como Memo El caricaturista Que se ha dedicado A hacer una crítica Sobre la educación A través de su trabajo En unos momentos más Estará aquí con nosotros En DGSTV No se despeguen Regresamos Tenemos rostros Del planeta No Otra vez vamos a pasar Rostros del planeta Muy bien Pues un capítulo más De rostros del planeta Antes de la entrevista Con Guillermo Argandoña Memo Aquí en DGSTV Mi nombre es Susana Argueta Les pedimos a Jorge De la técnica 54 Y regresamos Rapidísimo La legislación electoral vigente Obliga a las instituciones públicas A evitar la difusión De cualquier obra de gobierno A través de los canales De comunicación social Que tenga disponibles Durante el proceso Comisial de 2012 Absteniéndose particularmente A la mención de lemas Y difusión de logotipos oficiales Por esta razón Nuestros programas de televisión Radio Y cualquier artículo Publicado por secundarias técnicas En el Distrito Federal Se encuentran actualmente restringidos Si desea algún material específico Póngase en contacto con nosotros Póngase en contacto con nosotros